En 1808 en la América Española había una tranquilidad aparente, ya que existían corrientes opuestas al dominio español. En 1810 la situación cambió. En México el cura Hidalgo convocó a los mexicanos a la revolución política y social en Dolores. En América del Sur se produjeron movimientos juntistas en Caracas, Bogotá, Quito, Santiago y Buenos Aires. En Paraguay y Uruguay tendrían lugar en 1811. A partir de 1814 España restableció su autoridad en todos los territorios, salvo los del Río de la Plata. Entre 1818 y 1820 el general San Martín libertó a Chile con la victoria de Maipú. Bolívar aseguró la independencia de Colombia y Venezuela en las batallas de Boyacá y Carabobo. En 1821 México y la Capitanía General de Guatemala proclamaron su independencia. Un año después Bolívar conseguía la independencia de Ecuador en la batalla de Pichincha. La victoria de Sucre en Ayacucho en 1824 representó el fin de la resistencia española en el Perú. Al año siguiente el Alto Perú se independizó con el nombre de Bolivia.